¿Qué es la inclusión social de Euskadi? Y para compartir esos puntos que tenemos en común y que queremos reforzar en su pelea, que son básicamente defender el sistema de protección social, que realmente el sistema básico de protección sea universal, inclusivo y justo. Y en ese sentido, defender los derechos sociales y dar marcha atrás a los recortes que se vienen dando en esos derechos sociales, especialmente en relación a la renta, garantía e ingresos. Especialmente solicitemos que se den marcha atrás a todas las restricciones que se vienen poniendo en los últimos años para el acceso a dichas prestaciones, incluso el recorte que ya se hizo en el año 2012 del 7% del presupuesto. Desde luego demandamos que, como venía siendo habitual y como viene recogido en la ley, sea el incremento del 8% el del 2018 para este salario, para la renta, garantía e ingresos, al igual que lo ha sido para el salario mínimo interprofesional. Y finalmente, y esto es muy importante para nosotros y nosotras, que en buena medida trabajamos con personas perceptoras de la RGI o que están en situaciones de exclusión o de desprotección social, demandamos que se finalice y se pare con todo lo que tiene que ver con la criminalización y la estigmatización, tanto mediática, institucional como social, que estando de estas personas. Consideramos que estas personas son las víctimas de la crisis y no precisamente tienen que ser quienes paguen lo que la sociedad y sus instituciones no son capaces de hacer bien.